Revista X es un proyecto que nace en la ciudad de San Luis con algunos amigos y algunos compañeros de trabajo. Todos hemos trabajado y aún algunos lo seguimos haciendo en medios de periodismo de corte tradicional y por otro lado vinculados todos con el mundo académico. Entonces de ahí surge una reflexión que es pensar un periodismo, si se quiere, un tanto distinto. Nos gustaba mucho la idea del nuevo periodismo, periodismo narrativo, entonces armamos Revista X que se enmarca en las ideas del periodismo narrativo. La idea gustó mucho, entonces mucha gente se acercó y así surgieron algunas charlas como la que hemos sido invitados acá por la Universidad Nacional de Río Cuarto enmarcado en esto de la agrupación o de este grupo de chicos de comunicación que se llama Portal Universio que nos invitaron para dar una charla sobre periodismo narrativo. ¿Y cuál es la propuesta específica que hoy nos traen? ¿Cuáles van a ser los contenidos que van a abordar? Bien, la propuesta o el título de esta propuesta tiene que ver con la creatividad. La creatividad que atraviesa el relato de una nota o de una crónica, especialmente de una crónica que tiene que ver con esto de lo narrativo, con esto del nuevo periodismo. Entonces esa es la propuesta, es cómo integrar la creatividad y cuáles son los límites que pueden encontrar en esa creatividad que es básicamente la de no inventar, sino una creatividad en tanto la mirada también. ¿Desde dónde puedo mirar algo que sea noticia? ¿Y qué es noticia?